Dime si soy para ti ese problema Dime si hoy por hoy vale la pena Dime si vas a empezar yo otra vez Mejor dejarlo como ayer Mejor dejarlo como ayer Soy como una sombra Ya ha perdido el alma Soy como una sombra Detrás de tu almohada Yo soy como una sombra Ya ha perdido el alma Soy como una sombra Dime si soy para ti ese problema Dime si yo hoy por hoy vale la pena Dime si vas a empezar yo otra vez Mejor dejarlo como ayer Mejor dejarlo como ayer Dime si mejoras por hoy vale la pena Dime si mejoras por hoy vale la pena Dime si mejoras por hoy vale la pena ¡Raca, papá!